A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió un mensaje con motivo de la llegada del 2023. A un costado del templo de las inscripciones en Palenque, Chiapas, el mandatario federal desea un buen año a los mexicanos, salud y felicidad. En tanto, el presidente de México dijo estar optimista, pues asegura que los mexicanos cuentan con una grandeza cultural y honestidad. Para finalizar, el mandatario federal dijo que el 2023 será un buen año para México y los mexicanos. Está a punto de entrar la noche en este sitio mágico, majestuoso, en este sitio arqueológico de Palenque, aquí atrás, el templo de las inscripciones. Un buen año en el 2023, desear en lo personal que gocemos de salud y seamos muy felices. Y en cuanto a lo público, decirles que estoy optimista y quiero transmitir ese optimismo a todos los mexicanos.